EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece. BeVox Now, te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. José Guerrero, abogado experto en inmigración. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de EFTV Noticias. Les saluda Alejandra Gómez, les estaré acompañando el día de hoy por Jéssica Vallenilla. Iniciamos con la información más resaltante a esta hora y es que 30 países y la Unión Europea emitieron este jueves un comunicado conjunto exigiendo respeto a la voluntad de los venezolanos expresada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La libertad de los presos políticos y el fin de la represión y que se inicie una transición con garantías para restablecer la democracia en Venezuela. Escuchemos. Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los abusos y violaciones de los derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias, incluso a niños, muertes, negación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto por motivos políticas emitida el 3 de septiembre contra Edmundo González Urrutia. Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente, sin respeto por las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresiones pacíficas, sin temor a represalias. Hacemos un llamado a poner fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil. También pedimos el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato. Además, llamamos a Venezuela a defender y cumplir con sus compromisos bajo el derecho internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindando salvoconductos a los seis solicitantes de asilo que actualmente residen en la Residencia Oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano. Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inician discusiones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes, para resolver el impase político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica, de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el pasado 28 de julio. Nos solidarizamos con los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país. Y más temprano el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Blinken instó a pasar las declaraciones a tomar, a pasar de declaraciones a tomar acciones conjuntas que reconozcan el triunfo del presidente electo Edmundo González Urrutia, subrayando la importancia de estas medidas antes de la investidura presidencial en enero. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Veamos. Mantener esta presión colectiva en los meses previos a la investidura presidencial de enero es crucial. Debemos seguir exigiendo al régimen de Maduro que ponga fin a la represión de manifestantes pacíficos, detenga la represión de opositores políticos y libere inmediatamente e incondicionalmente a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, incluidos los niños. Debemos apresionar para que el régimen permita el regreso a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de la Misión Independiente de Investigación establecida por la ONU. Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para que reignan cuentas a las personas que tienen la mayor responsabilidad por los graves abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo contra el pueblo venezolano, como lo ha hecho y seguirá haciendo Estados Unidos. Debemos impulsar la ayuda a los más de 7.7 millones de venezolanos desplazados y a los países que siguen mostrando una notable generosidad para acogerlos. Debemos exigir a Venezuela que proteja plenamente las instalaciones y el personal diplomático y a las personas que buscan asilo en esas instalaciones. Y no podemos conformarnos solo con declaraciones conjuntas. Tenemos que emprender acciones conjuntas. Y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, condenó en la ONU el fraude electoral en Venezuela y exigió acción internacional. Lacalle llamó a la comunidad internacional a dejar de ser tolerante ante el abuso del régimen de Nicolás Maduro. Y no puedo dejar pasar y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante que ha atentado contra la libertad y ha atentado contra el bien común. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés, algunos de ellos, o lamentablemente algunos por interés. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen, y condenar no sólo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado, en este estrado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también, permítanme, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, sólo resta esperar, saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. Por su parte, Países Bajos ratificó el apoyo a la lucha de los venezolanos por la democracia. El primer ministro dijo que han escuchado el clamor de los venezolanos de una transición democrática. Al mismo tiempo, enfrentamos también cuestiones que siempre exigen nuestra atención. Cuestiones que son tan antiguas como las propias Naciones Unidas. Proteger los derechos humanos, defender la democracia y promover el orden jurídico internacional. Son muchos los países donde estos valores están sometiéndose a presiones. En Venezuela, por ejemplo, la gente exige que se les escuche. Y a ellos les digo, los estamos escuchando. Escuchamos sus llamados a una transición democrática. Desde esta tribuna, hoy nos exhorto a que no olvidemos sus voces. Y no es sino un ejemplo. Hay muchos más países que se sienten olvidados, que se preguntan por qué el mundo no presta atención a su sufrimiento, su realidad cotidiana. Es una realidad de guerra, hambre y pobreza. De esta manera, hacemos nuestra primera pausa. Pero ya venimos con más información. ¡Gracias!